Hoy como todos los lunes nos encontramos aquí desde mi barrio. El día de hoy estamos en el barrio Raúl Zambrano Camader, uno de los barrios más representativos de nuestro municipio Facetativa. Estamos hablando con la comunidad, en realidad tenemos solamente a dos personas que nos están comentando que hacen parte de la Junta de Acción Comunal, cómo ven su barrio, las cosas buenas, las cosas negativas y por supuesto el llamado a la comunidad para que participemos y hagamos una real acción comunal. El barrio es muy bueno para vivir, la gente es muy sana, pero falta mucha colaboración, eso es porque las personas que colaboran son poquitas y no hacen sino criticar y fregar, pero no meten la mano como se dice, entonces una sola persona no puede hacer nada. ¿Qué es lo que le preocupa a su merced de su barrio? ¿Cuáles son las problemáticas que su merced hace? Estoy comentando de la falta de colaboración con el barrio, falta de ser más unidos, porque para criticar sí a María, muchísimo. Y eso es la inseguridad que hay actualmente, mucha inseguridad y mucho personal de la calle, pues ahora sí es cierto que uno no tiene nada contra ellos, todos tenemos nuestros defectos, pero es el problema y de vez en cuando la policía le pone cuidado, de vez en cuando, y son tan de buenas que cuando llegan ya se han ido los, aquí por ejemplo en esta esquina, cogieron ese huequito ahí para dormir, echar vicio, utilizar las paredes como baño, ¿no? Maluco. ¿Cuál sería ese mensaje que su merced le daría a toda la comunidad de este barrio y también a la policía y la administración municipal para poder mejorar las cosas? A la, primero que todo la administración municipal que van, he escuchado, van y hacen reclamo personalmente con el alcalde, sí, 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 vamos a solucionar, pero nada, de nada se ve, por eso es que va la inseguridad y todo, 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 entonces eso es lo que está faltando, el alcalde debe ser más firme, más, sí, ponerle más cuidado a las vainas, a la gente que llama, sí, lo que pasa, pero no, dice sí, vamos a solucionar, pero llega el momento y no solucionan nada, la policía como le digo, está pasando, pero la misma vaina. Pues mi barrio, mi barrio es muy bonito, me gusta su disposición, su urbanismo, yo vivo aquí desde el año 1970, conozco mi barrio, conozco las familias, conozco las necesidades que tiene mi barrio y por eso quise participar en la junta directiva, hemos presentado varios proyectos, nos han cuajado, afortunadamente, como son el polideportivo, la guardia infantil, este, y vamos para el gran auditorio, obviamente que todo tiene sus grados de dificultad, pero lo que me encanta de mi barrio es que se puede trabajar y hay familias que quieren trabajar y hay personajes que han hecho, le han puesto el corazón al barrio. Bueno, vecino, ¿cuáles son las problemáticas que usted resaltaría, como que son las más fuertes aquí en el barrio? Bueno, sí, en este barrio aproximadamente son unas 300 familias, pero como ya todos solucionaron su problema de vivienda, pues no se preocupan por, para que el barrio tenga una mejor imagen, es el punto de que estas calles, por ejemplo, llevan más de 40 años, que no se les ha hecho mantenimiento, no se han pavimentado, no se han reparchado, entonces en el momento de tomar las decisiones, en el momento de crear las grandes asambleas, pues la gente no asiste, entonces asisten 30, 40, pero el resto, las 250, las 300 familias nunca hacen presencia porque no están interesadas, no quieren saber de su barrio en el momento de que estamos planteando solución a problemas, ahí no participan, es una apatía que tienen. Creo que eso le ocurre a la mayoría de los barrios que únicamente viven dentro de su confort, dentro de sus casas, pero los problemas afuera no les interesan absolutamente. Lo más que me gusta de mi barrio es la tranquilidad de los vecinos y la ubicación, es lo que más me gusta del barrio. Bueno, ¿cuáles son las cosas que más le preocupan, que de pronto lo dejan presiativo todos los días a usted acerca de su barrio? Bueno, en primer lugar porque pertenezco a la junta y me he dado cuenta de la labor que se ha hecho, no solamente mía, sino de todo el conjunto que la conformamos. Es una junta que rueda con suerte porque dentro de las directivas contamos con un arquitecto, anteriormente dos arquitectos, ahorita contamos con uno. Hemos tenido buenos proyectos, pero lamentablemente se presentan a la administración de turno y todo eso es un proceso muy largo y muy cansón, pero nosotros seguimos en la lucha de poder lograr que los proyectos y los sueños que tenemos para el barrio se realicen. Estamos en espera de que el señor alcalde nos siga, él nos prometió que nos iba a colaborar y esperamos que se cumpla. El asunto del polideportivo que tiene un problema estructural y ya es para desmontarlo, ya nosotros esos famosos baños y tarimas que nos armaron hace más de cuatro años, ahí nos tocó mandarlo a tumbar sin estrenar, sin estrenar, porque eso nunca le dimos uso debido a eso y nos tocó mandarlo a tumbar porque lo estaban formando, ahí guardaban todo lo que se robaban en las vecindades, ahí la policía a la cual le agradecemos su colaboración porque ellos venían todos los días a sacarlos de ahí, a veces les sacaban los electrodomésticos que se robaban y no, definitivamente tocó tumbarlo, a veces una construcción que se hizo sin servicios públicos, no tenía agua, no tenía luz, es lo mismo que el parque, el parque es casi también el alumbrado público, pero esto no tiene para poderle rociar agua, las matas, al prado ni nada de esa vena. El alcalde de turno que vino y nos dijo que este era el proyecto porque una entidad de Bogotá, FONADE, creo que fue la que nos cambió todo el diseño y no sabemos por qué, sin contar con el visto bueno nosotros ni nada. Eso es preocupante, eso lo preocupa a uno porque uno cuando hace, aquí cuando nos reunimos con el arquitecto y hacemos los diseños o él nos presenta los diseños, las propuestas, nosotros le hacemos un estudio, esto nos sirve por esto, por esto y lo otro, para la comunidad, no solamente para Facatativá, es lo mismo que tenemos el problema del barrio, de este potero que queda aquí al lado del cementerio. No se ha podido, no se ha podido solucionar ese problema, la comunidad, tanto la comunidad como también que hacen sus modificaciones a las viviendas y van y nos botan los escombros, los vecinos vienen y nos botan los escombros, eso ya se volvió un botadero de escombros de toda la comunidad. Bueno, me despido de todos ustedes con la comunidad, con un pedacito de la comunidad del barrio Raúl Zambrano Camader, que hace un llamado no solamente a la administración municipal y a la policía, sino también a toda la comunidad para que participen en las decisiones que se toman en la Junta de Acción Comunal, en los proyectos que se presentan a la alcaldía municipal y pues a nuestro departamento. Me despido de ustedes y nos veremos el próximo lunes. ¡Desde mi barrio!